Guerra y paz, por la paz de un pueblo, por Palestina y su dolor. Y se me funden las palabras, batidas con la sangre de los muertos. Y se me nubla la mente, escuchando los gritos silenciados de niños perdidos, ausentes de amor. Y se me retuercen las entrañas de ver hipócritas sonrisas, sintiendo como ácidas puñaladas el picoteo de un cuervo, vaciándome el interior. Miradas impuras, perniciosas, vestidas con la fina tela de la depravación. Y se me ahogan las palabras, y se me funden batidas con la sangre de los muertos, que en vida viven. Muertos, deambulando desnudos. Buscando ser envueltos. Por el dulce color del amor. Con vosotros, María del Carmen Aranda.